Si eres guitarrista este ritmo te va a servir, vamos a dar dos golpes hacia abajo luego abajo, arriba, abajo, arriba y terminamos con dos abajo esto nos quedaría vamos a hacer una progresión a 90 bits y esto nos quedaría así ¡Suscríbete al canal! No olvides practicar en casa, nos vemos la próxima